Son campanadas que han dejado de tener vínculos con Rusia. La nueva iglesia ortodoxa de Ucrania ha celebrado este lunes su primera ceremonia tras la ruptura con el patriarcado de Moscú sellado por el líder espiritual de esta fe, Bartolomé I. El presidente Petro Poroshenko ha estado presente en la ceremonia celebrada en la Catedral de Santa Sofía, la más antigua de Kiev, y que ha conmemorado el día de Navidad según el calendario juliano. Poroshenko ha señalado tras el oficio que su país ha roto los lazos con las fantasías ha dicho de Rusia que incluían a Ucrania dentro de su territorio canónico. El patriarca de Moscú ya consideró la independencia como una hoja de papel sin ninguna validez legal. El cisma es un capítulo más de las tensas relaciones que mantienen ambos países tras las protestas contra el gobierno del destituido presidente ucraniano Víctor Yanukovych en 2013 y la posterior anexión de Crimea por parte del Kremlin. El cisma es un capítulo más de las protestas contra el gobierno del destituido